Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos. Bienvenidos a la actualización jurisprudencial semanal. Accede a nuestra clase Las tres claves del juicio de ámparo. Más informes en la descripción de este video. Las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación este viernes 12 de marzo de 2021 son, un registro, 2 millones 22 mil 846 trabajadores de petróleos mexicanos Pemex y organismos subsidiarios, cuando demandan el reconocimiento de la antigüedad genérica, para obtener su pensión jubilatoria, debe tomarse en cuenta la generada en los periodos que la integran, aunque sean discontinuos. 2 registro, 2 millones 22 mil 845 suspensión definitiva del acto reclamado, en tratándose de fichas de búsqueda publicadas por la autoridad ministerial, con el objeto de que la ciudadanía colabore en la búsqueda de personas sustraídas de la acción de la justicia, procede otorgarla únicamente para el efecto de que se eliminen de las mismas los señalamientos directos sobre la responsabilidad penal del quejoso, pero no deben suprimirse en su totalidad. 3 registro, 2 millones 22 mil 844 rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. Los artículos 51, fracción de Chica y 52 de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 1 de diciembre de 2012 que la preven, no violan los derechos fundamentales de legalidad y de seguridad jurídica, al establecer un procedimiento y requisitos para ejercerlo. 4 registro, 2 millones 22 mil 843 rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. Los artículos 51, fracción de Chica y 52 de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 1 de diciembre de 2012, al no imponer al trabajador los mismos requisitos que se exigen al patrón en la parte final del artículo 47 para concluir la relación de trabajo, no establecen una distinción injustificada que vulnere los derechos humanos a la igualdad y no discriminación. 5 registro, 2 millones 22 mil 842 régimen de disolución del vínculo matrimonial como sistema normativo. La eliminación de la categoría de cónyuge culpable genera que las instituciones del derecho familiar, como lo es la liquidación de la sociedad congugal, deban tramitarse y resolverse de acuerdo con su propia naturaleza y características, funcionando de manera independiente al sistema de causales de divorcio, legislación del Estado de Veracruz. 6 registro, 2 millones 22 mil 841 recurso de queja en el juicio de amparo. Por regla general, es improcedente contra autos dictados durante la suspensión de la audiencia constitucional, con motivo de un incidente de falsedad de documentos. 7 registro, 2 millones 22 mil 840 pruebas en el amparo indirecto promovido en contra de una orden de aprehensión emitida bajo el sistema procesal penal acusatorio. Deben desecharse si pretenden demostrar su inconstitucionalidad, variando las circunstancias o los hechos en los que el juez de control se basó para emitir la interpretación del artículo 75, párrafo segundo, infine, de la ley de amparo. 8 registro, 2 millones 22 mil 839, prueba pericial en grafoscopía y caligrafía. Su desahogo debe constreñirse a lo estrictamente ordenado por el juez y sólo deben tomarse en cuenta, para efecto del cotejo de firmas, las ofrecidas como indubitables, aun cuando la parte contraria del oferente no desahogue la vista de su admisión. Legislación aplicable para la Ciudad de México. 9 registro, 2 millones 22 mil 838 prueba pericial en grafoscopía y caligrafía. Las formalidades que rigen su desahogo salvaguardan el derecho de audiencia de las partes, pues les permiten objetar y defenderse en un plano de igualdad y certeza, legislación aplicable para la Ciudad de México. 10 registro, 2 millones 22 mil 837 prima de antigüedad. Aun cuando no se demande expresamente, su pago es procedente cuando se determina la antigüedad de la parte trabajadora y se demuestra la existencia del despido o la rescisión del vínculo laboral. 11 registro, 2 millones 22 mil 836 procedimiento especial de seguridad social. Deben sustanciarse en dicha vía los asuntos en los que los trabajadores de confianza de los ingenios azucareros de la República Mexicana demandan el pago de una pensión jubilatoria prevista en el reglamento relativo. 12 registro, 2 millones 22 mil 835 juicio, contenció su administrativo federal. Es improcedente cuando se demanda el pago derivado del incumplimiento de las cláusulas de un contrato de obra pública, y no exista acto de autoridad que tenga el carácter de definitivo. 13 registro, 2 millones 22 mil 834 jueces administrativos municipales de Salamanca, Guanajuato. El artículo 8 del reglamento del juzgado administrativo de ese municipio, al establecer un límite temporal a la duración de su encargo, no previsto en la Ley Orgánica Municipal para el Estado, viola el principio de subordinación jerárquica. 14 registro, 2 millones 22 mil 833 intereses ordinarios y moratorios. Cuando en un contrato se hayan estipulado ambos, al margen de ser de diversa naturaleza y función, si exceden el tope máximo señalado en el artículo 2266 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, el juzgador debe regular de oficio su monto. 15 registro, 2 millones 22 mil 832 sin procedencia del juicio de amparo directo se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso 217, párrafo, primero, ambos de la ley de amparo. Si lo interpone el ofendido contra la resolución del Tribunal de Alzada que confirma la sentencia que absuelve al acusado, sin haberla recurrido e, inclusive, haber manifestado expresamente su deseo de no interponer el recurso de apelación y sólo haberlo hecho el Ministerio Público, inaplicabilidad de las jurisprudencias primera, J80 diagonal 2015, décima, y primera, J81 diagonal 2015, décima. 16 registro, 2 millones 22 mil 831 fichas de búsqueda de personas sustraídas de la acción de la justicia emitidas por autoridad ministerial. Su publicación, con los datos generales, el nombre y la fotografía de los sujetos buscados para ejecutar una orden de aprehensión, no viola el derecho a la privacidad. 17 registro, 2 millones 22 mil 830 detención en flagrancia. Si al conocer del amparo contra la sentencia definitiva, el Tribunal Colegiado de Circuito advierte que el quejoso refirió que al momento en que se verificó fue víctima de lesiones por un particular, sin que dicho delito fuera investigado por el Ministerio Público, procede dar vista al agente de la adscripción para que ponga en conocimiento de la Fiscalía los hechos denunciados, a efecto de que proceda a su investigación. 18 registro, 2 millones 22 mil 829 demanda de amparo directo. Para determinar la oportunidad de su presentación, cuando la víctima no fue reconocida como parte en la segunda instancia, y en los autos del toca penal no obra una constancia de notificación fehaciente que demuestre que conoció el acto reclamado, debe atenderse a la fecha en la que manifestó, bajo protesta de decir verdad, ser sabedora de éste. 19 registro, 2 millones 22 mil 828 demanda de amparo directo en materia penal. Para determinar si se presentó oportunamente, es necesario analizar la constancia de notificación del acto reclamado, y corroborar si reúne la calidad de documento público que sirva como base para determinar el conocimiento cierto y directo de la sentencia reclamada y griega. Por tanto, es apta para efectuar el cómputo del plazo respectivo. 20 registro, 2 millones 22 mil 827 defensa adecuada. La designación de un defensor de oficio en la audiencia de juicio oral, ante la incomparecencia del abogado particular, a pesar de la oposición del imputado, puede vulnerar aquel derecho humano y griega, por ende, en su contra procede el juicio de amparo indirecto. 21 registro, 2 millones 22 mil 826 documentos digitalizados que se ingresan como pruebas al expediente electrónico en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional debe considerarlos como si se hubieran presentado en su versión física, sin perjuicio de que puedan ser objetados por las partes, y sólo excepcionalmente, antes de demeritar su valor probatorio, requerir al oferente el documento fuente. 22 registro, 2 millones 22 mil 825 certificado de sellos digitales, el oficio emitido con fundamento en el artículo 17h del Código Fiscal de la Federación, a través del cual la autoridad fiscal lo deja sin efectos, no afecta derechos sustantivos y griega, por tanto, no se actualiza una excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo indirecto. 23 registro, 2 millones 22 mil 824 contrato de suministro de energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad, al realizar la modificación automática de este, se encuentra obligada a justificar que informó al usuario en el aviso recibo la modificación de las tarifas y aplicar una diversa. 24 registro, 2 millones 22 mil 823 competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la omisión de observar los acuerdos por los que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y el control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, y griega. Como consecuencia, la orden de presentarse a trabajar corresponde al juez de distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del establecimiento donde el trabajador materialmente preste sus servicios. 25 registro, 2 millones 22 mil 822 autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto. No tienen ese carácter los patrones a los que se les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas, resguardo domiciliario, ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, por lo que procede desechar de plano la demanda relativa por causa notoria e indudable de improcedencia. 26 registro, 2 millones 22 mil 821 apercibimiento de presentación mediante el uso de la fuerza pública como medida de apremio en juicios laborales. Es un acto de realización futura e incierta respecto del cual es improcedente el juicio de amparo indirecto, abandono de la tesis aislada 7, segundo T, 188 L, décima. 27 registro, 2 millones 22 mil 820 amparo adhesivo y alegatos. El artículo 181 de la ley de amparo, al establecer que en el amparo directo el tercero interesado solo, puede ejercer una de esas figuras jurídicas, es inconstitucional, abandono de la tesis aislada 7, segundo T, 14 K, décima. 28 registro, 2 millones 22 mil 819 alegatos en el incidente de competencia en materia laboral. Al constituir una formalidad esencial del procedimiento, debe otorgarse a las partes la posibilidad de formularlos y la Junta tomarlos en consideración al resolver, en respeto a su derecho fundamental de audiencia. 29 registro, 2 millones 22 mil 818 agravios inoperantes en el recurso de revisión interpuesto contra la interlocutoria que resuelve sobre la suspensión definitiva en el amparo indirecto. Lo son aquellos en los que se aduzca la falta de competencia del juez de distrito para conocer y resolver el juicio. 30 registro, 2 millones 22 mil 817 objeción de falsedad de firmas. La prueba idónea para resolver esa cuestión es la pericial en grafoscopía y caligrafía, por lo que la autoridad judicial no puede basar su decisión en el simple cotejo que realice, legislación aplicable para la Ciudad de México. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea. Visita cursodeamparo.com para más informes.